Después de haber hecho una reacción a este vídeo, me di el tiempo de poder analizar con más detalle los nuevos movimientos que se vienen en este personaje llamado Fenway para Tekken 8. Si bien vamos a ver movimientos nuevos, también hay movimientos clásicos y de estos movimientos clásicos algunos varían entre que le cambian las propiedades o pueden hacer ciertos cancel que por lo menos en la versión de Tekken 7 no se puede hacer. De hecho vamos a analizar este vídeo a una velocidad de 50 para poder ver con más detalle cada uno de sus movimientos. De hecho el primer movimiento que ejecuta Fenway es como una especie de rodillazo que puede ser un diagonal 3, podría ser un adelante 3, incluso hasta un UF3. Todos los movimientos que estoy mencionando ya tienen un movimiento en Tekken 7. Probablemente hayan cambios en la ejecución de algunos de esos movimientos, así que hay que tener ojo porque por ejemplo a Waran le cambiaron varios movimientos que se hacían de una forma, ahora se hacen de otra forma. Y obviamente agregaron otros movimientos, así que para que tenga en consideración esto. Entonces parte con ese movimiento, pero después viene el clásico diagonal 4-3 que a diferencia de la versión de Tekken 7, que es ese, que el segundo es alto por si no lo saben, va a poder pasar al Deceptive Step que se llama. Que es cuando uno ejecuta, por ejemplo, el atrás 3 más 4 con Fenway, de hecho a algunos no sé si le llaman tiempo, pero por lo menos este es el nombre que tiene en la descripción de los movimientos de Tekken 7. De hecho Fenway pasa a esas transiciones con ciertos movimientos también. Entonces aquí se nota, se nota que pasa a esa secuencia y va a traer un movimiento nuevo, que quizás se puede ejecutar solamente con 4, por ejemplo no sé, un abajo 4 podría ser, o 4 solo quizás. Y después pega ese movimiento que no lo tiene en la actualidad, pero está desde Tekken 5. Obviamente en Tekken 5 solamente se ejecutaba solo, que antes se ejecutaba adelante 1 más 2. Y se llama Reverse Back First, así que ese es un movimiento que está de regreso y está dentro de esa secuencia. Esa secuencia es bastante rápida, así que siempre hay que estar en ojo. No se va a poder sacar aparentemente solo, sino desde dicha posición, así que para que estén atentos. Este movimiento que ejecuta aquí, en Tekken 7, uno aprieta el 1-4. Ese movimiento sale más o menos entre 20 y 22 frames, pero visualmente es bastante rápido. Solo que aquí tiene una especie de cancel, no sé si será ese movimiento y echando la palanca para atrás, quizás, probablemente. Y después pega un movimiento que se llama Hustle y Wo, que son como un codazo rápido, que quizás nosotros le llamamos espaldarazo, algo así. Y quizás se ejecute, no sé, con atrás 1 más 2 probablemente. Pero lo interesante de esto es que te va a dejar cerca el personaje. No sé si aquí va a poder rodar el personaje para atrás, eso lo vamos a poder ver recién cuando podamos ver la beta de este juego. Pero en caso de que no se pueda o quede ahí mismo, va a poder garantizar una patada que se saca de espalda. Que es adelante 3, pero de espalda. Y de hecho, pegando esa patada, va a poder también pasar de inmediato al otro movimiento que se llama Shifting Cloud. Que es adelante 3 más 4. Entonces no sé si eso se va a poder ejecutar con el movimiento o solamente aplicando un movimiento, no sé, por ejemplo, para adelante. Así que... Y lo que sí va a poder sacar otro movimiento nuevo. Quizás probablemente puede hacer un 1 más 2, probablemente, porque pega como con ambos brazos. Y aquí pega el típico abajo 3 más 4. Así que por lo menos habría que ver si esa secuencia en parte puede ser garantizada o no. Pero por lo menos ya sabemos las cosas que pueden sacar dentro de esos movimientos. La siguiente secuencia... Aquí se está cubriendo la barrera de Lau. Y lo va a castigar con un Fully Crunch DF2. Sale como en 18 frames. Lo interesante de acá, después de ese movimiento... Es ese, que le he llamado Johnny K. Que el WS2 ahora levanta. En Tekken 7 no levanta solo. Pero en Counter como que levanta levemente, pero tampoco es la gran maravilla. Ahora sí está levantando más. Y ahora hace el Adelante 4. Pero el Adelante 4 lo combinan con un movimiento nuevo que podría ser aparentemente Adelante 4-2. Porque en Tekken 7 tú puedes sacar el Adelante 4-3. Pero en este caso es como un Adelante 4-2. Y después va a sacar un movimiento que también tiene una continuidad que se llama el 3-3. Pero ahora va a ser como un 3-1 más 2. Veis que es como un movimiento también. Una secuencia como nueva. Entonces, eso no estaba en la versión anterior. Así que puede ser un movimiento nuevo. Ahora a continuación va a venir uno de los movimientos que sería... A ver, veamos. Ah, claro. Cuando tú puedes hacer Parry en sincronía con dicho movimiento. Cuando golpeaba el golpe en Tekken 7, lo deja como lejos. Ahora lo deja en Stun. No sé si ese Stun será recuperable o no. Quizás no lo sea. Ahí lo vamos a tener que ver. Y después hace el clásico Adelante 3-4. Que es parte de la secuencia de... Para la combi. Pero en esta ocasión, después como que va a tener un Adelante 3-2. Si se fijan, esta combi finaliza con el típico pechón atrás 1-2. O hombrazo en realidad. Más que pechón, hombrazo. Ahí ya estamos viendo movimientos nuevos sobre este personaje. Ya. ¿Qué es lo que está pasando acá? El Adelante 3-3-4. Si no me equivoco, acá pega con el 1. Sí, justamente pega con el 1. Va... Continúa después con un UF-3-4-3. Pero la diferencia... Porque estos movimientos los tiene en Tekken 7. La diferencia está en que después de pegar el 3 va a pasar a Bone. En Tekken 7, obviamente, eso no pasa. Y acá aplica el R1. Pasa a Head Burst. Que es el movimiento especial para poder... ...seguir ejecutando cosas. Ya, ese movimiento ya lo tiene, obviamente. Ese es... Esa es sincronía del 1-2 el que viene a continuación. Ya. Pega el pechón. Y el pechón pasa al tiro. Al Head & Ganger. Y... Acá... Pega el Head Smash. Ese va a ser el Head Smash de Fenway. Son como un doble pechón. A mí me había llamado mucho la atención que pudiese pegar un doble pechón. Pero viéndolo detalladamente... Ese es el Head Smash que va a tener Fenway. Ya. Ese es el atrás. 3 más 4, 2. Que también va a pasar a Head & Ganger. O sea, va a correr ahí. Ese es... 2 adelante 1 más 2 que es clásico. Y esto me llama la atención. Hay que tener ojo. Ojalá. Ojalá que no sea gratis eso. Ojalá. Porque lo más probable puede haber sido Counter. Porque el atrás 1... No debería llegar. Solamente va a pasar eso cuando esté en Counter. Así que... Esperemos que... Que no sea... Así de Barça. Ya. Hacia el DF3. Y el movimiento que les mencioné... De Nante. Que es... Que el 3 es 1 más 2. Ya. Después... La patada que ven como muy fantástica... Es el 3 inmediatamente 4. Que eso sigue estando. Pero el movimiento que viene después... Es el que me llama la atención. Que va a poder sacar de espalda... Había un movimiento que era 2. 1 más 2. Y ahora muestra ese... Entre comillas 1 más 2. Lo muestra... De inmediato. No tira un golpe previo. Entonces... No sé cómo se ejecutará ese movimiento. Así que... Quiero ver eso. Y mira... De hecho... Como que lo deja tomado. Y al tiro pasa... Ahead en Ginger. Ya. Ese movimiento es clásico también. Así que... Veamos qué pasa ahí. Y acá el movimiento... Círculo con el 2. Que eso lo tiene... Y ya sabemos que viene... El... El Rage Art. Que es bastante... Es trafalario. Pero... Eso a mayores rasgos... Sobre Fenway. Lo que yo pude ver... Lo que puedo analizar... De este video. Pero con más detalle... Lo vamos a poder ver... Ya en la beta... Que se nos viene... Este próximo mes. Si les gustó el video... Por favor... Compartan. Denle like. Y por favor... También sigan este canal. Que... Vamos a tener... Más de este tipo de videos. Así que... Nos vemos para la próxima... Saludos.